Desde que venga el Antimashiach Para aquellos que no quieren Torah Prefieren la marca de la bestia Que guardar Torah Tú preferiste Torah El Eterno te salva Y te va a dar Torah en la Nueva Yerushalayim Aleluya Pero eso es solamente para los obedientes Porque dice Y perdón que te lo vuelva a repetir En Hebreos 5.9 Que Él es autor de eterna salvación Para todos los que le obedecen 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 La obediencia Yashua te dice un mandamiento y tú lo haces Otro mandamiento y tú lo haces Otro mandamiento y tú lo haces Y te dice quita eso y lo quitas Tira eso y lo quitas Cásate y te casas Pero los que no obedecen ¿Cómo pretenden Comer del árbol de la vida En el cielo? Si aquí la están escupiendo Si se va entendiendo Si se va entendiendo Y esto no es judaizar Mi amado Yo no te estoy diciendo Tradiciones judías Te estoy diciendo Torah Aleluya Ahora Sin Yashua Que es la Torah viviente El mundo No seguiría existiendo Vuelvo a repetir Sin Yashua Que es la Torah viviente Ya lo hemos ministrado muchas veces El mundo no seguiría existiendo Por su santa y bendita palabra Todo fue hecho Las leyes por ejemplo Del cielo y de la tierra Son por su palabra Por su palabra Los planetas se mueven Y tienen cierto grado De Valga redundancia De gravedad Por su palabra La tierra se mueve así Por su palabra La luna se mueve Etcétera, etcétera Si me doy a entender Todo es por su palabra El día que faltara Su palabra Que es la Torah Todo el universo Se destruiría Ahora ¿Entiendes? Vamos a analizar esto Si la tierra Mi amado hermano Mi amada hermana Yashua Hamashiach La luna Todos los planetas El universo entero Galaxias Que ni siquiera Alcanzamos a comprender Que existan Se mueven Por su palabra Que es la Torah Porque les da Instrucción a los planetas Para que se muevan Son seres inertes Pero el da la orden Y eso se llama Torah Si me van entendiendo Dijimos que vamos a entrar A profundidades de la Torah Arújese Si yo suelto este micrófono Se va para abajo Porque hay una ley De gravedad aquí en la tierra ¿Quién la creó? Yahweh ¿Qué es eso? Torah Le indica a la tierra Aunque sea un ser inerte Que tenga cierta ley De gravedad Y que si yo suelto El micrófono Se va para abajo Fíjate muy bien ¿Quién me está escuchando? Si el eterno Si el eterno Yahweh Con su palabra Su Torah Hace que todo el universo Que es infinito Siga un orden ¿Qué será una persona? Que escupa la Torah Aquí en la tierra ¿Cómo pretende Entrar al cielo? No hay forma No hay forma Si yo entonces Tiro este Estuche de lentes Se va para abajo Por la ley de gravedad ¿Quién la dio? Yahweh Yahweh dio esa ley Aleluya Vamos a Jeremías Ahora vas a entender Entonces mi amado hermano Mi amada hermana La santidad de Yahweh ¿Qué exige Yahweh? ¿Cómo va a entender esto Un borracho Alguien que se droga Que está fornicando Con dos o tres mujeres ¿Cómo lo va a entender? Si no tiene cerebro En la cabeza ¿Quién sabe qué cosa tendrá? Pero no tiene cerebro No tiene masa gris No tiene espíritu Su alma está ministrada Por el mismo Hasatán Y sus demonios Si el Señor les reprende En el nombre de Yahshua Hamashiach Que va a entender todo No entiende nada Entonces a ver Pon atención ¿Tú crees que valga la pena Que te mortifiques Porque no te hable Tu excomadre? Ah ya no me habla Porque guardo la Torah No hombre Entonces no has entendido Lo que es Torah Pero ahora lo vas a entender hermano Ahora lo vas a entender hermano Jeremías 33 Verso 25 Alabado es Yahshua Hamashiach Torah es instrucción de todo Para todo Seres vivos Plantas Animales Seres inertes Para todo Jeremías 33 Verso 25 Así ha dicho Yahweh Si no permanece mi pacto Su Torah Su palabra Con el día y la noche Si yo no he puesto Las leyes del cielo Y de la tierra Y la tierra También desecharé La descendencia de Jacob Y de David Y de David Mi siervo Para no tomar su descendencia Que sea Señor Sobre la posteridad de Abraham De Isaac Y de Jacob Porque haré volver Sus cautivos Y tendré de ellos Raham Ahora Que está diciendo aquí En el verso 25 Así ha dicho Yahweh Si no permanece mi pacto En pocas palabras Lo voy a parafrasear Sin salirme del texto Sin salirme del texto Así ha dicho Yahweh Si no permanece mi Torah Que es mi palabra Y que yo he creado el día Y la noche Y todas las leyes Que yo he puesto Sobre el cielo Y la tierra Entonces que se podía Esperar de la descendencia De Abraham Y Isaac Y Jacob ¿Me entiendes? Tú no eres la gran cosa Ni yo soy la gran cosa No somos nada Mi amado No somos nada Eso te lo tienes que poner Bien aquí en la cabeza Y en el corazón No somos nada Con tus poses de orgullo Para los que son orgullosos Y que no quieres saludar A los demás No eres nada El que manda es el Rey Con tus poses de orgullo Y que te hacen algo Y no quieres perdonar Fíjate muy bien No eres nada Ni yo soy nada No somos nada Él creó los cielos Y la tierra Y todos los planetas Pero te decía yo De galaxias Que no podemos Ni siquiera saber Si existen Se mueven Las partículas de átomos Porque Él lo dice Porque Él es el Eterno ¿Tú quién eres? ¿Yo quién soy? No somos nada Y si nos está poniendo Diez mandamientos Y nos dice otros mandamientos Y tú no los obedeces Si me estás escuchando ¿Cuántos hay acá? Eres peor Que una piedra Eres peor que la tierra Entonces Porque la tierra Le obedece Con cierto grado De La gravedad pues La ley de gravedad Si le dio la orden A la tierra Vas a tener Tanto de gravedad Y le dio a la luna Cierto grado A la gravedad Y le obedece la luna Quienes somos tú y yo Para no obedecerle Que tenemos Masagris Cerebro Si me entiendes Por eso Escucha muy bien En Romanos 1.28 Dice Mentes reprobadas Para hacer cosas Que no convienen Atestados de toda injusticia Homicidios Etcétera 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 Es lo que estamos viendo Ya Es más inteligente La tierra Aunque no es un ser vivo Que a esos que se andan Matando ahí Es más inteligente La luna Que es un ser inerte Que todos los que andan Fornicando Y emborrachándose Ahora pero Va para ti Es más inteligente La luna La tierra Las estrellas Son más inteligentes Aunque no piensan Que tú Que se te dice algo De la Torah Y no obedeces Eso es Torah Eso es Torah La Torah No solamente son Los diez Mandamientos Es todo Mi amado Aquí Vuelvo a leer En Jeremías 33.25 Así ha dicho Yahweh Si no permanece Mi pacto Con el día Y la noche Si yo no he puesto Las leyes del cielo Y la tierra Él ha hecho Todo Y no necesita Tu ayuda Ni la mía Si el Eterno Me llama esta noche A su presencia Él va a continuar La obra Aleluya Aleluya No Si yo me muero Pobre congregación Que va a hacer sin mi No hombre Yo no pienso así La obra sigue Porque es el Eterno La restauración Tiene que seguir ¿Quién va entendiendo? Entonces Analízate Pon el dedo así Analiza Antes de criticar Al que está junto de ti Analiza ¿Eres obediente? Si Yahshua dice Tienes que perdonar ¿Ya perdonaste? Si dice Que no brote Ninguna raíz De amargura Para que no dejes De alcanzar La gracia Del ojín Ya te quitaste La raíz de amargura Ya le fuiste A pedir perdón Al que Al que lastimaste Ya devolviste Lo que te robaste Ya te casaste ¿Eres obediente? ¿Verdad que no? Muchos sí Muchos sí Digo que todos Hay muchos santos Acá Hay muchas santas Alabado Es Yahshua HaMashiach Pero también hay Algunos que todavía No quieren obedecer Bueno Quiero que sepas Que eres Un necio Y más te vale Arrepentirte Porque la tribulación Ya va a empezar Alabado Es Yahshua HaMashiach Ahora Fíjate muy bien Yo les explicaba A los hermanos Que cuando yo Presento la Torah Yo te lo expliqué También a Tien Rosco Es que cuando yo Presento la Torah No es que yo Me crea Moshe No hombre ¿Cómo voy a creer Moshe? Al sostener yo La Torah Ya lo expliqué No es que yo Esté sosteniendo La Torah No Es que la Torah Viene del cielo Yo te dije Que el cheque Viene de un banco Así fue La Torah Viene del cielo Y cuando yo Sostengo El Sefer Torah No es que yo Detenga El Sefer Torah Sino que yo Estoy tomado De la Torah Para no caer Al abismo ¿Si se entendió? Es al revés De como lo hubiéramos Imaginado No es que el pastor O cualquier hermano Levante la Torah No No Es al revés Como la Torah Es divina Yo estoy tomado De la Torah Para no irme Al infierno Ese es el significado Cada vez que tú Veas en una fiesta Que yo levanto La Torah No crees que yo Me estoy sintiendo La gran cosa No En ese momento Yo estoy pensando Yo estoy tomado De la Torah Para no irme Al infierno ¿Si se entendió? ¿Si se entendió? ¿Puedes alabar Al Eterno? Alábalo Porque Él vive Sostente de la Torah Hermano Por favor Barujasen 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 Yagüe Sebaú Ahí es la grabación Todo está en la Biblia Todo está en la Biblia Todo está en la Biblia Ahora Alguien podía decir Pero si yo no soy parte De Israel Yo no tengo sangre judía ¿Qué me va a tocar a mí? ¿Qué me va a tocar a mí? Vamos a ver ¿Qué dice la Biblia? Isaías 56 Isaías 56 Vamos a ver ¿Qué dice la Tanaj? La Biblia Isaías 56 Barujasen Y con esto terminamos Alabado es Yahshua HaMashiach Isaías 56 Yo voy a leer del 1 al 7 Así dijo Yahweh Guardad Derecho Y haced justicia Porque cercana está Mi salvación Para venir Y mi justicia Para manifestarse Mira Estamos así ya Si esto lo escribió El profeta Isaías 850 años antes De Yahshua HaMashiach Ahorita estamos a segundos Muy dichoso El hombre que hace esto Y el hijo de hombre Que lo abraza Que guarda El día de reposo Shabbat Para no profanarlo Y que guarda su mano De hacer todo mal De no acariciar mujer ajena De no ver Mujer ajena De no tomar lo que no es tuyo Mi amado De ser un honrado Y el extranjero Que sigue a Yahweh No hable diciendo No hable diciendo Me apartará totalmente Yahweh de su pueblo Ni diga el eunuco He aquí yo soy Árbol seco Porque así Así dijo Yahweh A los eunucos Que guarden Mis días de reposo Y escojan lo que yo quiero Y abracen mi pacto Yo les daré Lugar en mi casa Y dentro de mis muros La nueva Yerushalayim Y nombre mejor Que el de los hijos E hijas Nombre perpetuo Les daré Que nunca perecerá Y a los hijos De los extranjeros Que sigan a Yahweh Para servirle Y que amen El nombre de Yahweh Para ser sus siervos A todos los que guarden El día de reposo Para no progenarlo Y abracen mi pacto Yo los llevaré A mi santo monte Monte Morial La nueva Yerushalayim Cuando descienda Y en Yerushalayim En el milenio Y los recrearé En mi casa de oración Sus holocaustos Y sus sacrificios Serán aceptos Sobre mi altar Porque mi casa Será llamada Casa de oración Para todos los pueblos Alabado es el eterno Que el no hace Excepción de persona Pero si de pecadores Si